Hace solo algunos instantes la Cámara de Diputados ha decidido liberar las imágenes de la Cámara de Seguridad que muestran el momento en que el diputado Gonzalo de la Carrera agrede con un golpe de puño lo pueden ver ahí ustedes a la derecha de su pantalla al vicepresidente de la Cámara de Diputados Alexis Sepúlveda Ahí se está dando entonces ese momento en el cual previamente intenta interceder el vicepresidente de la Cámara de Diputados se pone entre el diputado de la carrera y la diputada que previamente había sido insultada por él y vemos luego cómo se produce entonces esa situación, ahí están los momentos ya posteriores Aquí comienza el video donde se ve esa discusión y en ese momento entonces con el brazo derecho con la mano derecha golpea entonces con un golpe de puño el diputado de la carrera al vicepresidente de la Cámara luego de lo cual se produce un forcejeo y había información también de un puntapié que le había dado también el diputado de la carrera que no es tan claro al menos en esta imagen, es una imagen que nosotros hemos expandido porque es una imagen de la Cámara de Seguridad que toma el total del hemiciclo esa es la imagen original, entonces la hemos expandido para que se pueda ver exactamente con mayor claridad el momento donde se produce esto que es exactamente detrás de la testera donde se encuentra el vicepresidente de la Cámara Para que entendamos el contexto, para quienes no estaban viendo el informativo cuando contamos toda la situación, había terminado ya la sesión una sesión donde Gonzalo de la Carrera había hecho alusión a la ministra Izquierda Sitches diciendo que había que despedirse de ella porque era la última vez que la iban a escuchar como ministra probablemente decía después del plebiscito iba a salir de ese puesto Fue entonces cuando la diputada Marcela Riquelme se acerca a la testera es la que está con chaqueta blanca, ahí ustedes pueden ver ella es la diputada Marcela Riquelme se acerca a ella a la testera para protestar por las palabras de Gonzalo de la Carrera sería ese el momento en que el diputado de la Carrera se acerca a la testera y según las versiones de la propia diputada Riquelme habría comenzado a insultarla ante lo cual el vicepresidente de la Cámara habría intentado interceder dice en su versión el vicepresidente de Sepúlveda que esto provocó la ira de Gonzalo de la Carrera quien le habría propinado este golpe que ha generado un rechazo transversal y que ha significado que se ha expulsado de la bancada del partido republicano él ya no pertenecía al partido republicano había renunciado a petición de José Antonio Kass entre la primera y la segunda vuelta presidencial tuvo que renunciar por petición del propio líder del partido bueno, ahora ha sido expulsado de la bancada se le había dejado ser parte de la bancada a pesar de que no pertenecía al partido ahora ha sido el propio partido el que le ha pedido que abandone la bancada también del partido republicano luego de este golpe propinado al vicepresidente de la Cámara de Diputados esta es entonces la primera imagen que tenemos acerca de ese momento vemos también como Miguel Landeros que el secretario de la Cámara luego sube, la persona de Pelo Cano que sube también para intentar interceder en la situación que se está provocando ¿qué ocurrirá ahora? no es claro hay una denuncia para ver si ahí se abre eventualmente una investigación judicial ha sido pasado por cierto al Comité de Ética de la Cámara pero el Comité de Ética tiene atribuciones bastante limitadas solamente amonestaciones, multas no más allá de eso no puede el Comité de Ética separar a un parlamentario de sus funciones eso solo podría hacerse mediante un desafuero si es que hubiera un delito o mediante una resolución del Tribunal Constitucional en el caso que se considerara que un parlamentario está incapacitado por una enfermedad para seguir en el cargo son las únicas circunstancias que permiten sacar a un parlamentario de la Cámara de Diputados y como sabemos entonces ya se ha presentado una denuncia por esta agresión entonces de la cual ha sido víctima el vicepresidente de la Cámara ese es entonces el momento en que se produce la agresión por parte del diputado Gonzalo de la Carrera como decíamos un hecho de evidencia que ha generado el repudio transversal de todos los partidos políticos que se reúnen ahí en el Congreso